Mami, ya no sé perder Ya que te ha nacido el hombre que te rompa cada noche Y solo yo te sé comer No me digas que me amas, mami, ya no sé querer Mami, ya no sé perder Ya que te ha nacido el hombre que te rompa cada noche Y solo yo te sé comer No me digas que me amas, mami, ya no sé querer Mami, ya no sé qué Encima de mí, encima de mí, do you want me? Si me dices que sí, ese tonto te lo voy a partir Ponte en cuatro pa' mí Yo quiero el esquil, hoy te va a correr Como voy a expulsar delfín Te atrae el sentimiento que amor por ti no siento Quiero meterte este chimbo y que seas hasta adentro Golpearte como quimbo, inundarte ese desierto Repetirlo varias veces sin falta de juramento Baby, tú no temes a pasiones No vayas a sentir grandes emociones No quiero depresiones Yo no soy de regalar flores Pero sí dejo estar pa' todas, a todas las posiciones Es una condena, pero me llora La demonia de Satán conmigo quiere estar sola Porque le gusta el jangueo conmigo El guay, guay, guayeteo Me gusta perrearme a lo feo Si tú me pides tras, tras, yo te doy por detrás Y si tú me pides más, yo te pongo a gatear A ti te gusta el empuje, pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Mami, yo no sé pelear Y es que no ha nacido el hombre que te rompa cada noche Y solo yo te sé comer No me digas que me amas, mami, yo no sé querer Mami, yo no sé pelear Y es que no ha nacido el hombre que te rompa cada noche Y solo yo te sé comer No me digas que me amas, mami, yo no sé querer Mami, yo no sé qué Solo cuando quieras un perreo aquí estaré Todas tus oscuras fantasías cumpliré Y cuando no respondas Entonces sabré Que tu amor se fue Nympho Haz hablar conmigo, tú te vuelves nympho Si descontro la botella, mami, brindo Porque tú me trates solo como un lindo Tu papi lindo Y siempre vuelve a mí Aunque dices que me odias, siempre vuelve a mí Aunque se pasen las noches perreándote a ti Ella es mía desde el primer día en que la di Uy, yeah Sé que no te eres mía, sé que no te querría Sé que no volvería, sé que tú no me olvidas Sé que no te... No me llames que te llamo yo Mami, yo no sé perder Y es que no ha nacido el hombre que te rompa cada noche Y solo yo te sé comer No me digas que me amas, mami, yo no sé querer Mami, yo no sé perder Y es que no ha nacido el hombre que te rompa cada noche Y solo yo te sé comer No me digas que me amas, mami, yo no sé querer Mami, yo no sé qué